¡Hanlon Live! ¡Listo, listo, listo! ¿Ya suelo? ¿Ya suelo? ¿Está grabando aquí? ¡Ah, bueno! ¡Hanson Player 1! ¡Lepre Stryker Player 2! ¡Sip Torco se trapo! ¡El Vega! ¡El Flamengo West! ¡Lepre Stryker Player 2! Estoy consiente que pues lo venga tú y estoy dando el perfil de este. No, carico, ¿qué es eso? ¿Otra vez? ¿Lo ha dejado llevar palo? ¿Dos veces, Mariano? No, las dos veces no, lo que iba a hacer con poco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! Me llamo el palo con la boca, como me gusta ¡Esta! ¡Ahhh! ¡Pendiente para eso! ¡Pendiente para eso! ¡Que tenslao! ¡Pendiente para eso! ¡Te lo juro! ¿Lanzaste barredor? ¿Por eso? ¿Porque metí la patada? ¿Te lo juro? ¡Porque ibas a lanzar barredor? ¡Opa! ¡Negado! ¡Supereoticia, no te muero yo! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí va a volverse ahí. Ahí va a volverse ahí. ¡Ah! ¡Con razón! Pero sigue fuerte la silla! ¡No lo sé! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira marico, que monstruo, me va a tener el juego Ah, pensé que estaba mariano, pero... Cinco, ¿cómo? Ven un bel.